Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy les traemos, creo yo, algo útil para los que estaban preguntando o se preguntan cómo instalar de cero o reinstalar o formatear, como se le quiera llamar, un PC o notebook con Windows 10. Vamos a pasar a explicar método sencillo, fácil y rápido de cómo podemos usar un pendrive USB para volver a reinstalar nuestro sistema operativo de manera sencilla y fácil. Así que quédate que arrancamos con este tutorial. Bueno, lo que vamos a necesitar primero para realizar la instalación de Windows es, bueno, lógicamente una computadora que ya tenga Windows instalado. Esto es muy importante, puede ser cualquier computadora con Windows. Y vamos a necesitar también un pendrive USB, en este caso yo tengo este, a ver si puedo enfocarlo, de marca Kingston, pero puede ser cualquier USB. USB tiene que ser sí o sí, como pueden ver, a ver si puedo enfocar, mínimo de 8 GB para arriba, ¿sí? Tienen que tener esta capacidad para que funcione, así que esas son las únicas dos cosas que vamos a necesitar. El primer paso que vamos a hacer es entrar a esta página que figura acá, como pueden ver, se lo voy a dejar abajo en la descripción al link, pero es la página oficial de Microsoft para poder descargar la herramienta que nos va a permitir instalar Windows booteable. Booteable significa que puede arrancar luego cuando la máquina esté sin sistema operativo en cualquier PC. Para eso vamos a entrar al link que les dejo abajo, que es esta página, y vamos acá donde dice descargar la herramienta. Nos va a descargar esta herramienta que se llama Media Creation Tool, le damos en ejecutar, acá nos va a pedir permisos, ponemos que sí, y acá nos va a abrir este programa que lo que básicamente hace este programa es descargar la última versión de Windows e instalarla en este pendrive. Tenemos que tener en cuenta que vamos a perder toda la información que tengamos de este pendrive. Si es un pendrive nuevo, bueno, no va a pasar nada, pero si tenemos información importante, salvémosla, guardémosla en otro disco, o la copiemos a otra computadora, porque toda la información que esté en este pendrive se va a perder y se va a reemplazar por el Windows booteable. Así que, mientras esperamos, en esta parte les comento que según la velocidad interna que tengan puede ser más rápido o más lento. Acá, bueno, aceptamos los términos condiciones, y lo primero que nos pregunta es si queremos actualizar este equipo actual, que no es lo que queremos hacer, o queremos crear un medio de instalación vía USB, DVD, archivo ISO para otro PC. Le damos, tildamos la segunda opción, y vamos a siguiente. Acá nos va a preguntar si queremos instalar esta versión que detecta automáticamente. Yo destildaría acá y me fijaría primero el idioma, que en este caso le vamos a poner español de México, y después la edición de Windows, en este caso es Windows 10, y acá tendrán que elegir 32 o 64 bits, según su computadora la mayoría actual usa 64 bits, así que yo lo dejaría ahí, salvo que sea una PC muy vieja, pero si no, en 64 va bien, y le damos en siguiente. Y acá en el siguiente paso nos va a preguntar si queremos utilizar una unidad flash USB, que sería este, acá te dice que tiene que ser mínimo de 8 GB, o si queremos bajar el archivo ISO, en este caso dejamos tildado la primera opción, y le damos en siguiente. Acá nos va a pedir, bueno, acá en este momento como no la tengo insertado el USB, no está detectando, vamos a insertarlo, y le damos acá en actualizar. Y acá nos va a detectar nuestro pendrive, para poder darle el siguiente. Yo en este caso no lo voy a hacer ahora, porque yo ya lo hice, pero el siguiente paso que les va a mostrar, va a ser que va a comenzar a descargar, a ver si lo puedo mostrar, bueno, acá va a empezar a descargar Windows, y luego de la descarga, va a comenzar el proceso de copiado a la unidad USB. En este caso, yo ya lo hice, así que no lo voy a hacer en este momento, pero bueno, este progreso va a demorar bastante tiempo, según la velocidad que tengas, pero descargar Windows dura bastante, y luego que se termine de descargar, se va a poner a instalar en este USB. Una vez que te ha terminado todo el proceso, se va a cerrar automáticamente el programa, y vamos a pasar a nuestra PC en concreto, que queremos instalarle Windows. Bueno, ahora sí tenemos la computadora en la cual queremos instalar Windows, yo le he conectado un mouse inalámbrico, como pueden ver acá, ustedes no es necesario que lo hagan, pueden usar el trackpad, pero es mejor a veces usar un mouse con USB, porque hay veces que al momento de la instalación lo detecta algunos pads y otros no. En este caso, para que la computadora al iniciar detecte nuestro pendrive, tenemos que entrar a la BIOS de la notebook. La BIOS es como un sistema previo a Windows, en el caso que ya tenga instalado Windows o no, el BIOS está antes de todo eso, y es como un sistema donde le ponemos distintos parámetros de boteo y otros parámetros relacionados con la memoria RAM y el disco, al momento del arranque. Para entrar a la BIOS es fácil, en el caso de la mayoría de las computadoras, puede variar según el modelo, pero es con la tecla F10. Entonces vamos a encender la computadora y vamos a reiteradas veces apretar el F10. Ahí vamos a ver que ingresó a la BIOS. En este caso, al principio, tenemos arriba diferentes solapas, seguridad, principal, configuración. Vamos a ir hasta donde dice Boot Option o opciones de boteo. A veces dice Boot Solo, según la máquina. Y vamos a ir hasta esta última parte, donde están ordenados de prioritario a menos prioritario los distintos formas de boteo que tiene la computadora. Acá en este caso está primero el USB, que es lo que queremos. Está segundo el disco duro, que sería donde vamos a instalar Windows. Y tercero están, o puede haber otras opciones. Lo que nosotros vamos a querer es que esté siempre primero el USB para que botee primero. En el caso que esté el disco duro primero y segundo el USB, vamos a utilizar, como dice acá arriba, las teclas F5 y F6 para ir moviendo para arriba hasta que quede de esta manera el USB como primero. Una vez que terminamos eso, podemos ya insertar antes de salir nuestro pendrive en el USB de la computadora y guardamos los cambios con Enter. Acá nos pregunta si queremos guardar y salir. Ponemos que sí. Y la notebook se va a reiniciar y ya teniendo el USB insertado, lo va a levantar lo que es el instalador de Windows. Esto puede demorar unos segundos según la potencia que tengan ustedes en la máquina. Y ahí como pueden ver, ya ha iniciado Windows. Acá nos pregunta, bueno, ya nos detecta el mouse lógicamente y nos pregunta qué idioma vamos a elegir. En este caso ponemos Español de México. Acá podemos cambiarle, por ejemplo, el formato de moneda. Podemos poner el de Argentina o el país que ustedes estén. En este caso vamos a seleccionar Español, Latinoamérica. Y acá en el tipo de teclado, según el teclado que ustedes tengan, puede ser latinoamericano o puede ser español. Yo en este caso voy a poner el de Estados Unidos porque esta es una notebook con teclado de Estados Unidos. Después, bueno, esto se puede modificar después, pero es como algo inicial. Y acá le damos a instalar ahora. Y acá el programa de instalación se va a empezar a instalar lo que es el Windows. Le va a preguntar, ahora vamos a ver un par de cosas relacionadas con el disco. Y ahora le voy a pasar a mostrar cómo se configura. Acá ponemos aceptar los términos de licencia. Le damos en siguiente. Y acá nos pregunta si queremos actualizar el Windows actual o queremos personalizar una instalación sola de Windows. Vamos a esta segunda opción. Y acá nos van a salir cómo el disco, en este caso cómo está particionado nuestro disco duro. En este caso tenemos dos particiones como principal. Tenemos este sistema y este como principal. Con lo cual vamos a proceder a formatear. En este caso la partición 3 es la que dice que tiene Windows y es la que tiene el mayor tamaño, en este caso la computadora es de 128 GB y tenemos 118, que esa sería la partición del disco mayor, que es la que vamos a formatear. Y acá en la parte seleccionamos, acá donde dice partición 3 y le damos a formatear. Acá nos pregunta si queremos formatearla, si estamos seguros que vamos a parar toda la información. Le damos que sí. Y ahí ya quedó totalmente formateado. Ves que nos da todo el espacio. Y nos deja seleccionarla para continuar en siguiente, para instalar Windows en esa partición. Así que le damos a siguiente. Y acá ya va a empezar a instalar el Windows propiamente dicho. Esto va a demorar, les vuelvo a repetir, según la potencia que tenga su máquina y el tipo de unidad USB que estén usando. Suele demorar bastante, una media hora más o menos, a veces más. Así que sean pacientes. Y ahora cuando termine este proceso, continuamos para ver cómo sigue después. Acá en este caso terminó la instalación y se está reiniciando. Es posible que se reinicie varias veces. Así que sean pacientes con ese tema. Acá les comento qué es lo que sucedió. Windows se terminó de instalar, pero al tener la prioridad de boteo en el USB y al seguir estando puesto, volvió a iniciar el instalador. Así que esto es un error frecuente. Yo me olvidé de sacar el USB. Así que por eso pasa esto. Vamos a proceder a quitar el USB. Y acá le vamos a colocar en la cruz para salir. Ponemos que sí. Y ahora se va a volver a reiniciar, pero al ya tener el Windows instalado y no tener puesto el USB para que botee, va a levantar el Windows y vamos a continuar con la instalación. Y acá, como pueden ver, nos aparece ya el tipo de distribución que queremos de vuelta de este teclado. Acá vamos a volver a seleccionar el de Estados Unidos. Ponemos que sí. Ponemos que no queremos omitir otra. Y bueno, acá ya nos está pidiendo que nos conectemos a la red Wi-Fi y demás para seguir configurando Windows ya de manera normal. Así que bueno, eso fue el tutorial hasta acá. Creo que se entendió bastante bien. Los pasos que siguen son simplemente de configuraciones personales, así que no los vamos a ver en este momento, pero está todo en español y es muy fácil de seguir. Bueno, como pudieron ver, es bastante sencillo. Es fácil, realmente no tiene mucha complicación. Obviamente que después tenemos tema licencias de Microsoft y demás, que como todo es pago. Pero bueno, por lo menos tienen el paso a paso de cómo hacer esta instalación de manera fácil. Y acuérdate de que si te gustó este video y te gustan estos tutoriales, déjanos tu comentario abajo, tu aliento, tu like. Si no te gustó también, ¿por qué no? En que podamos mejorar. Y acuérdate también de suscribirte al canal activando el botón rojo que está acá abajo y activando la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de nuevos videos. Espero que te haya gustado y nos estamos viendo la semana que viene.